¿Qué acciones podría tomar usted como alcalde para impedir que algunos vecinos estén en desacuerdo con esta obra de la vía expresa Santa Rosa? Anteriormente me reuní con los vecinos de aquí, el colectivo, que es un colectivo bastante preparado, tiene argumentos sólidos. Y justo el día lunes nos reunimos en la municipalidad provincial del alcalde de Callao, el alcalde de La Perla y Bellavista. Como ustedes sabrán, Bellavista tiene más o menos 18 metros de áreas verdes en la vía Santa Rosa, tiene más de 800 árboles. Y obviamente cuando nos hemos reunido con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con PROVÍAS y con PMO, le hemos dicho que nuestra posición en contra de la vía expresa Santa Rosa, estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque los vecinos se van a afectar, van a ser afectados y aparte que es una vía que no beneficia al Callao cuando haya estas alternativas. Justamente el lunes nos reunimos para tomar una posición y la posición de Bellavista va a ser siempre dar prioridad a nuestros vecinos y hacer que este bulevar precioso que hay en la avenida Santa Rosa se mantenga porque es un pulmón para el Callao y para Bellavista.